Y el próximo 25 de agosto, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional continuará la discusión en primer debate del proyecto de reformas al Código Electoral. Algunas de las reformas a este código son la recalendarización del proceso electoral y el incremento de topes de recaudación privada para los partidos. ¿Cuál es el consenso de la Comisión Nacional de Reformas Electorales? Nosotros somos un ente separado. El tribunal hizo su consenso. Ahora, dentro de la Asamblea Nacional, tenemos que hacer los consensos necesarios con los honorables diputados que representan las diferentes bancadas para afinar lo que los magistrados trajeron como ley de reforma del Código Electoral. ¿Qué artículos se deben modificar? ¿Qué reformas por parte de los diputados? Claro que vamos a tener algunas situaciones diferentes que pensaron lo que representaron en su momento en esa comisión. Nosotros representamos al pueblo y por ende nosotros, si tenemos algunos comentarios, lo vamos a hacer en su momento.